Por el señor Oye, tiene un combo ahí, el carajo, el pedacito de este Hace más jubile que todo, mi hermano Espérate, un momentito Por el señor Por favor, ayude, aplauso Por el señor Por el señor Por un aplauso al hombre Por el señor Por el señor Por el señor Hermano, perdido Por una lentidad casi Un aplauso El señor Gustavo Muchas gracias Bueno, el señor Gustavo Decrea 50 mil pesos de premio del señor Chau 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 .